Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a un cantante que me habéis pedido muchísimo en el canal. Sabéis que vamos poquito a poco reaccionando a todos los cantantes que me estáis pidiendo, porque evidentemente me estáis pidiendo muchísimos. Así que, bueno, en esta ocasión os voy a presentar a Jorge Negrete en Yo soy mexicano. Bueno, recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos, sobre todo al botoncito rojo que tenéis aquí abajo, ¿de acuerdo? Ese botoncito es muy, muy, muy importante porque ahí el canal va creciendo y si crece seguiremos reaccionando a todos los artistas que tenemos en el canal. Que os invito también aquí abajo, en la cajita de descripción, tenéis todas las reacciones que voy subiendo de diferentes cantantes que me habéis pedido, evidentemente. Así que nada, os dejo con Jorge Negrete y Yo soy mexicano. Vamos allá. A ver, por lo que veo, es una escena de una película, ¿no? Dejarme en comentarios de qué película se trata, ¿no? Porque la verdad es que tengo mucha curiosidad. Ya sabemos que Jorge Negrete, aparte de cantante, ¿no? También sería actor, en este caso, ¿no? En esta película, concretamente. Evidentemente, seguramente habrá hecho otras varias. Así que vamos a descubrirlo, poquito a poco. Ya sabéis que vamos ahí despedazando poquito a poco todo lo que me transmite, todo lo que yo puedo enseñaros, ¿de acuerdo? Y todo lo que me sorprende de ese cantante. Vamos a seguir. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra vía. ¡Toma! Yo soy mexicano. ¡Ay, por favor! ¡Qué bonito! Yo soy mexicano. Una voz con mucho aire a la hora de sacar las vocales, ¿no? Y ese vibrato final también que hace, también estupendo. O sea, tiene una voz de pecho brutal, brutal. Y así despreciando la vida y la muerte. Habéis visto ahí que ha hecho también como un pequeño flip, ¿no? A ver si lo podemos hacer un poquito para atrás. Y a orgullo lo tengo. Y a orgullo lo tengo. Ahí ha subido un poquito a voz de cabeza y ha hecho ese pequeño flip, ¿no? Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravatas, también las sostengo. A ver, quiero que me despejéis una duda, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que me gustan muchísimo estos gritos de... Esos gritos me gustan mucho. Entonces, yo pienso y creo que según en qué parte de México, ¿no? A ver, hay algunos sitios que me decís que se llaman guacos y hay otros sitios que me decís simplemente que es un grito pues para animar a lo que es al cantante, ¿no? De fusividad, de alegría, de... También se hacen, por lo que me habéis comentado, también se hacen canciones tristes, evidentemente, ¿no? Pero quiero saber exactamente cómo se llaman esos gritos. O sea, yo los conozco como guacos, pero no es porque me inventé yo nada de que se llaman guacos, ojo. Es porque vosotros me lo habéis dicho, ¿de acuerdo? O sea, yo no me invento absolutamente nada. En los comentarios, muchos comentarios, me decíais que se llaman guacos. Entonces, yo no me invento nada. Eso ha sido cosa de vosotros que me lo habéis dicho, ¿de acuerdo? Me encanta muchísimo la voz de este hombre, por favor, Jorge Negrete, por Dios. Es muy profunda, muy... Ahí ha bajado un poquito más. Mi orgullo es el charro... En la zona de laringe, ¿no? Hay vibratos que se pueden hacer a zona de laringe y más zona de... Diafragma. Diafragma. Entonces, este es más laringeo. A ver, hay una cosa aquí que quiero destacar también. Ha dicho que Naide, ¿no? Ha dicho que Naide. ¿Eso es normal? ¿O es que él lo hace así o lo dice así porque él quiere, no? Y luego también, otra cosa que he visto, desde el principio... Hombrero con plata bordado, que Naide me diga que soy un rajao. Tiene toda la misma consistencia en ese vibrato, o sea, con el mismo aire en ese vibrato, y lo sube y lo baja, o sea, en ese mismo vibrato. Es muy difícil hacer eso también, ¿eh? Muy difícil. Correr mi caballero En pelo montado Pero más que todo ser enamorado Ya simplemente con el hecho de cómo mira, ¿eh? O sea, lo que transmite, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Siempre os digo lo mismo. Un buen cantante tiene que transmitir. Y Jorge Negrete lo hace espectacular. Lo hace espectacular. Me gustaría muchísimo que imagino que no habrá canciones en directo de él, ¿no? Imagino que serán trocitos de película y demás, porque sí que es verdad que me ponéis muchos enlaces de cantantes, y yo os lo agradezco de corazón, que sepáis que tengo una lista enorme, que todos ellos echen un vistazo siempre. Pero lo que os digo, ¿no? O sea, creo que no tiene que haber nada en directo por los años, ¿no? En los que está grabada esta película, ¿no? Y es una pena porque me gustaría escucharlo en directo. ¡Qué pena! Yo soy mexicano Muy atravesado Muy atravesado Muy atravesado Eso es también muy difícil en una canción porque tienes que dominar muchísimo a la hora de hacer las dinámicas, ¿vale? Él dibuja muchísimo la canción, la interpreta muchísimo, como veis, Sé que es una parte de película, evidentemente, se ve, pero ya os digo, o sea, es, aparte de un cantante, es un actor estupendo, o sea, estupendo. Los mariachis A ver, antes de seguir, quiero parar aquí porque es que tengo que destacar muchas cosas. Y es que no puedo parar tampoco en medio de algo que tengo que reaccionar, ¿no? Algo que me tendría que ir parando muchas veces para destacar algo. Y, claro, evidentemente, pues no puede ser, ¿no? Si paro las reacciones es porque es mi reacción y quiero contaros lo que me transmiten, ¿no? Porque es mi reacción. Vemos aquí que son en el mismo tono, al unísono, tres voces, pero hay una que es más aguda, otra más grave y otra más ahí en medio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tienen unos vibratos al final que son impresionantes, o sea, impresionantes. Ahí tiene un pequeño vibrato, no sé si lo apreciáis, ¿vale? Pero los tres al unísono hacen un vibrato súper rápido. Eso se le llama coloratura, ¿no? Es en plan muy... Lo que pasa es que se nota muy, muy, muy poquito, pero está ahí. ¡De naide! ¡De naide! ¡Me fío! ¡De naide! ¡Me fío! Me encantan, me encantan esos gritos, o sea, me encantan esos gritos. Es que es, vamos, es algo que, no sé, les sale innatos, evidentemente, a los cantantes mexicanos, esos gritos, como otras reacciones también que tengo en el canal de Vicente Fernández, que sale él muy efusivo, muy emocionado, como diciendo, vamos allá a darlo a tope. Pues estos mariachi también hacen eso, ¿no? Pero en forma de guaco o como se les llame en otros países, ¿vale? En otras regiones de México, pero en este caso yo los conozco como guacos, gritos de efusividad, gritos para ayudar al cantante a que sea más efusivo, ¿no? Me encantan, me encantan. Es que me gusta el sombrero, tiene ahí un pequeño vibrato al final de todo. Cuando va bajando la nota, cuando va bajando la nota, tiene ahí un vibrato súper bonito también, muy bien colocado también. O sea, siempre las vocales llenas de aire, o sea, es... ¡Qué fenómenos son! Son unos fenómenos. O sea, son unos fenómenos. O sea, todos los que están en el escenario, todos siempre tienen que hacer algo, por lo que veo, ¿no? O sea, uno canta una parte, otro canta otra parte, otros salen con los instrumentos, tocando... Y la verdad es que son espectaculares todos, espectaculares. Para los gallos de haberme apamado... Ay, y también ha hecho un pequeño flip. A mí no me sale, claro. Yo de haberme apamado... Pero más que todo ser enamorado... Yo soy mexicano... Ojo. Muy atravesado... Toma ya. Toma ya. Espectacular, Jorge Negrete. Sabemos que esta canción, por lo que puedo intuir y por las imágenes, es de una película. Quiero que me dejéis en comentarios de qué película se trata y de qué año es. Porque realmente creo que ya tiene su tiempo, evidentemente. En esos años no habría métodos como para hacer... Como explicarlo, como hacer canciones grabadas en estudio y demás, ¿no? Entonces, creo que se lucían muchísimo a la hora de cantar en las películas. Y bueno, Jorge Negrete lo ha demostrado, o sea, brutal, brutal. La verdad es que cada uno en el escenario hacía su papel y cada uno en el escenario. Y me encantan las voces que tienen. O sea, y ya incluso habladas, ¿no? Las voces que tienen habladas. Jorge Negrete tiene una voz muy, también característica, también muy profunda, muy de pecho. Hay veces que ahí ha hecho pequeños flips, vibratos muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y la verdad es que, vamos, es que impresionante. O sea, impresionante, impresionante. O sea, no puedo decir nada más que impresionante. Porque, como ya habéis visto, poquito a poco he ido parando el vídeo porque quería fijarme en todo. Porque una reacción es así. Esos pequeños detalles que yo puedo intuir al oído, ¿vale? Entonces, pues evidentemente las reacciones son así, ¿no? Así que nada, solo comentaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito, ¿de acuerdo? Ese botón es muy importante para el canal para demostrarme el apoyo que me estáis dando a diario, la verdad. ¿Qué más os puedo contar? Iré reaccionando poquito a poco a todos los cantantes que me estáis pidiendo, pero daros cuenta que son muchísimos y que, bueno, poquito a poco vamos a ir reaccionando a todos, ¿de acuerdo? Lo prometo, lo prometo, lo prometo. Son muchísimas las canciones que me habéis pedido, muchísimas. Aquí abajo en la cajita de descripción veréis una lista donde hay más reacciones de más cantantes. Seguramente, pues, alguno os sorprenderá tanto o más que a mí. Así que nada, muchísimas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme en el canal, por el apoyo que me estáis dando, que estoy recibiendo a diario. Muchísimas gracias por las donaciones también, porque la verdad es que es impresionante. Y nada, a ver si llegamos prontito a los suscriptores a los 15.000 y hacemos un directo y nos conocemos un poquito más, ¿de acuerdo? Os invito a suscribiros para que estéis atentos al directo, ¿vale? Un besazo muy grande desde España. Os quiero muchísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.